Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en una nueva noticia de FIFA 20 Y atentos todos porque nos han mostrado un vídeo comparativo respecto a la edición anterior Donde se puede apreciar una evolución gráfica del título en relación a su predecesor Como cada año dentro del mundo del videojuego hay una constante, la aparición de un nuevo FIFA o un nuevo PES En esta ocasión, pues bueno, podemos apreciar, pues bueno, gracias a Candyland Quienes se han encargado de establecer las diferencias y muy bien entre las dos últimas entregas de la franquicia Entre capturas y secciones en movimiento, las cuales han sido tomadas en un ordenador Cuyas capacidades son precisadas en el dicho vídeo, miradlo en la fuente de la descripción El metraje nos muestra cuánto ha cambiado la saga en el último año Haciendo uso de los mismos equipos, jugadores y escenarios Para que la comparativa arroje resultados muy importantes La verdad es que está muy bien realizada Recordad que FIFA 20 se pondrá a la venta para PC, PS4, One y Nintendo Switch el próximo 27 de septiembre Aunque la versión de Switch da un poco que desear bastante Ahí no se han esforzado mucho, todo hay que decirlo Mirad la comparativa, está en la fuente de la descripción No puedo ponerla en pantalla seguramente Porque es un trabajo de los chicos de Candyland Y no podría ponerlo en pantalla Así que muchas gracias a todos por estar ahí Dejar a tope vuestro like Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao